¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Hace un momento por toda la patria Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Dicen nuestros enemigos México en la oscuridad Pero vino el sinarquismo A darle su claridad Dicen nuestros enemigos México en la oscuridad Pero vino el sinarquismo A darle su claridad Hace un momento por toda la patria Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Hace un momento por toda la patria Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Aeroplanos no tenemos para ir a conquistar Solamente la bandera sinarquista y nacional Aeroplanos no tenemos para ir a conquistar Solamente las banderas sinarquista y nacional Hace un momento por toda la patria Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Hace un momento por toda la patria Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Ya con esta me despido Ya les cante la verdad Solamente sinarquismo Pondran fin a la maldad Ya con esta me despido Ya les cante la verdad Solamente sinarquismo Pondran fin a la maldad Hace un momento por toda la patria Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Hace un momento por toda la patria Los jefes reunidos en el nacional Entonaban un canto de lucha Cantando victoria para conquistar Tr люблю Hyfer F отдых upfronter Santa Cruz A Los jefes reunidos en el nacional Son Son